Soacha, prepárate para el Festival Montañero de Amor y Despecho, para la Cantina Eventos y Jalisco Bar, presentan a Andrés Ariza, tributo oficial a Luis Alfonso. Caterin Rincón, yo me llamo Arely Senao. Oscar Javier, pa' amanecer y seguir. José Miguel Montaner, yo me llamo Charrito Negro. Después de Dios, existe un rey, aquí en la tierra y se llama dinero. Freddy Jerez, tributo oficial a Alantariego. De toda llamada que yo te respondo, recibo un reproche. John Guzmán. Mi esperanza y mi ilusión. Te esperamos este 21 de septiembre, en el Centro de Eventos Somos Creadores. Boletería, al 322-235-3970. Te invita para la Cantina Eventos y Jalisco Bar. Una noche que no te puedes perder.